Escuchemos con atención la reflexión del Padre Roberto Pini porque realmente no tiene desperdicios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que hayas tenido una muy buena semana, nos volvemos a reencontrar y en este programa retomamos lo que dejamos la vez pasada que era acerca de la reencarnación. ¿Te acordás que te había dicho que esta doctrina se introdujo en Occidente justamente a través de las escuelas espiritistas, esotéricas y como así también la literatura de la New Age? Para la fe judía y cristiana justamente conciben al ser humano como un ser único e irrepetible y sostienen que la persona cuando muere va al encuentro del Señor. Nadie se reencarna en otro cuerpo, ni tampoco queda vagando como un espíritu por el mundo o en otros planetas como creen los espiritistas. Para la fe cristiana el ser humano tiene una identidad única en cuerpo y alma y no hay karma, ya que existe el perdón de un Dios que salva. Jesús mismo le dijo al ladrón en la cruz, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esto lo encontramos en Lucas 23, 39. Creer en el amor infinito de un Dios que salva y perdona no admite la soledad de estar en manos de una ley fría y universal de causa y efecto. Para una antropología cristiana la reencarnación banaliza la muerte, el cuerpo y la propia identidad convirtiendo a estas en meras realidades accidentales. Las sagradas escrituras son claras al respecto. El libro de Daniel habla justamente en el capítulo 12 versículo 2 al 3. Va a decir, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. Los doctos brillarán como el fulgor del firmamento y los que enseñaron a la multitud la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Está hablando de la resurrección. También el libro de la sabiduría en el capítulo 3 del versículo 1 al 3 también nos va a decir justamente que los justos descansan en la mano de Dios. Por último, el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que en la muerte Dios llama al hombre hacia sí. Por eso el cristiano puede experimentar hacia la muerte un deseo semejante al que experimentó San Pablo. Deseo partir y estar con Cristo. Filipense 1.23 La muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre, del tiempo de gracia y misericordia que Dios le ofrece para realizar su vida terrena según el designio divino y para decidir su último destino. Por tanto, no existe reencarnación después de la muerte. Esto nos enseñará el Catecismo de la Iglesia en los números que van del 1011 al 1013. ¿Puede entonces un cristiano creer en la reencarnación? Bueno, queda claro que no. La idea de tomar otro cuerpo y regresar a la tierra después de la muerte es absolutamente incompatible con las enseñanzas de la Biblia y el Magisterio. La afirmación bíblica más contundente y lapidaria de que la reencarnación es insostenible la trae la carta a los hebreos cuando dice está establecido que los hombres mueran una sola vez y después viene el juicio. Carta a los hebreos, capítulo 9 al 27. Por tanto, nuestra vida se plenifica en las manos de Dios. La reencarnación no admite a Dios como principio ni tampoco como fin. Para los cristianos, justamente Dios es el principio de nuestra existencia y es Él la consumación de ella y en ella encontramos la plenitud de la vida. Que tenga una buena semana, que te bendiga Dios a vos y a todos tus seres queridos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.